Hola que tal pandilla, bienvenidos al capítulo número 18 de Planeta Zombie Y amigos como podrán observar, no estoy solo, está OscarSan21 y Berk387 Por fin logré, por fin logré que se pudieran unir, la verdad que solo tenía que mover algo, creo Voy a cambiar la cámara y ahorita les muestro, si no nos va a agarrar la noche y nos van a matar A Berk y a mi ya nos estuvieron matando hace ratito Así que nos cambiamos de cámara y continuamos con este fabuloso episodio Ok compañeros, pues ya estamos aquí de vuelta, nos tuvimos que venir a dormir porque se nos estaba haciendo de noche Dejen les digo, cada quien llévese una cama Por si necesitamos dormir de nuevo, no sé que pasa con Berk, Berk no nos escribe, no sé que pasa con él Pero Oscar si nos está escribiendo, así que antes que nada quiero enseñar lo que he estado pescando Tengo todo esto, peces, más peces, más peces Pero sobre todo lo más importante es esto, un arco con irrompible 3 e infinidad Así como también un libro con protección, aspecto hino y aporrear, no sé que sea aporrear Pero creo que es para la espada, así como una montura Voy a dejar esto ¡Oh! Se acaba de unir Un saludo también para la Mel, ahorita vamos por ella rápidamente Déjenme dejar aquí estas cosas Creo que el libro lo voy a usar de una vez Se lo voy a poner a lo que sería la... Una espada Así que déjenme dejar todo esto Esto también lo voy a dejar por acá ¿Qué más tengo que dejar? La carne podrida Yo creo que me la llevo porque no tengo alimento ahorita Pero... Voy a dejar yo creo todo por aquí Después lo ordeno en los cofres donde van Para no estar perdiendo mucho tiempo Así que lo ponemos esto aquí La lana me la voy a llevar para hacer otras camas Esto también lo voy a dejar Esto lo voy a dejar, lo voy a dejar Las tijeras también las voy a ocupar Así que yo creo que con eso ¿Qué vamos a hacer? Pues voy a agarrar lo que sería tantito Dos de diamante para ser exactos Para hacerme una espada Ya que queremos ir de mina Así que vamos a apresurarnos ¿Cómo se hacía la espada? Así Y esto aquí así, ¿no? Perfecto Tenemos espada de Iron, compañeros Y también me va a llevar lo que sería el pico de... Se acaba de irme el... Vaya, por Dios Vaya, por Dios Hace ratito igual entró y se salió ¿Dónde dejé mi yunque? ¿No tenía un yunque yo? Aquí está Tenía más niveles de experiencia Pero como les decía, pues... Morí A ver Aspecto hino y aporrear ¡Uh! Compañeros Comida cocinada Vamos a tener Ah, que este Oscar quería algo Déjenme les digo Tomen Iron del cofre Lo necesario Les voy a poner lo necesario Y hagan pico Vamos de mina Ok, mientras que ellos Hacen sus herramientas Yo también tengo que hacerme un pico Ahorita A ver Ok, por si quieren agarrar Que agarren Y voy a hacerme un pico Vamos a ver Rápidamente Y... Me voy a hacer dos Me voy a hacer dos Porque uno nunca sabe Ok, perfecto Voy a dejar estos dos Ay, vaya Por Dios Que hice Eh, voy a dejar estos dos Sal, muchacho Bueno Aquí Y le voy a dar la espada A alguien Eh, así Tomen mi espada Jeje Tengo una mejor Creo que a ver Le hace falta Así que Se la dejamos Eh, que más iba a agarrar El pico El pico A ver Espérenme tantito Por aquí lo debo de tener Perfecto el pico Y... ¿Dónde dejé el arco? Ah, lo dejé allá, ¿verdad? En la otra Eh, quiero hacer rápidamente También lo que sería papel Eh... Bueno, necesito madera Madera, 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 madera Madera Eh, si ven que estoy Este... Casi con mucha hambre Eh, estoy haciéndolo a propósito Ya que hay un logro Que tengo que calmar el hambre Con carne de... Zombie Así que pues Por eso no estoy comiendo ahorita Eh... Ok Vamos a ver Ay, no Ay, no, muchacho Tengo que llenar ese cofre También para un logro Eh... Déjenme quito esto Que no me gusta como se ve Y vamos a hacer lo que sería papel ¿Vale? Todo el papel que podamos Eh... Ya sé que me faltó Ya sé que me faltó Espérenme Berg y Oscar Disculpenme Eh... Quiero hacer esto Quiero hacer esto Antes de irnos Para que lo dejamos ya bien A ver si me acuerdo Cómo se hacían los libros Vaya, por Dios Cómo se hacían los libros A ver Ponemos el papel Abajo No Vaya, por Dios No se preocupen Aquí siempre está El libro de recetas Vaya, por Dios Así se hace Tres de papel Y uno de cuero ¿Vieron, muchachos? Ok Vamos a hacer todos los que podamos Perfecto Y ahora hacemos Librerías Creo que se hacían así Si no me equivoco Pues no nos van a cansar Para muchos compañeros Se nos acaba de acabar Miren, compis Vamos a ponerlas ¿Qué les parece? A ver si tienen Aunque sea poquito de experiencia Que se encanten Si quieren pueden agarrar Lápiz Lazuli Eh... Les voy a colocar por aquí ¿Comoda? ¿Qué es la comoda? Ah, déjenme Les digo En los Hornos Agarra Algo Y dale A ver Miren Me dieron El logro De bibliotecario Compañeros Genial ¿No? Hoy vamos a hacer Yo creo Dos logros Ese Y el de la comida De zombie Así que espero Que todo salga bien Ok Ponemos esto por aquí Y... Perfecto ¿No? A ver ¿En qué nivel Nos los dan ya? Vamos a poner este Al 14 Uh... Eficiencia Se hubiera estado muy bien Para encantarlo La verdad Pero ya no tengo Nada de experiencia Así que pues Ni hablar ¿No? Déjenme Les digo Que si están listos Eh... Porque tengo Uno de azúcar Uh... Krillin El Pokémon Dejenme Les digo Pokémon Ahorita voy por él Ahorita voy por él No desesperéis Es más Vamos a ir a Minala Allá por donde está El spawn Eh... Si ven que va Un poquito lag Eh... No se espanten Es normal Ya que... Pues... Siempre que se une Alguien da lag Eh... Como que... Hasta... O sea Juegan un ratito Y ya desaparece El lag ¿No? Pero vamos a dejar Aquí van los polvos Voy a dejar también El cuero Ok Aquí Eh... Aquí arriba Y ya ¿No? Ok Ahora sí Vámonos Este A donde está Krillin Eh... Déjenme A ver si me dejaron Algo de comida Estos muchachos Ya había dejado comida Ay Dios mío No creo que las dejé De este lado A ver Ahí Perfecto Nos alimentaremos De pollo En esta ocasión Así que Vamos por Krillin Déjenles digo Vamos por Krillin Y... Y... Allá Minamos ¿Vale compis? Perfecto Dicen todos que sí Así que estamos de acuerdo Vámonos para allá Eh... Quisiera correr Para que rápidamente Me diera hambre Pero no puedo Tengo que resistir Genial Ya nada más un muslito Ya casi Ya casi conseguimos otro logro Adelántense muchachos No os preocupéis por mí Déjenme aquí atrás Ustedes salven sus vidas Eh... Por cierto Crocs está aquí a mi lado Saluda a Crocs ¡Hola! Eh... Pero no quiere jugar Que porque su celular No tiene pila Así que Ni habla Solamente está de Mirón Dice Krillin Que no lo dejaba escribir Eh... No sé quién A lo mejor a su mamá Le estaba agarrando las manos O... O le regaña Si escriben ¿No? No nos dice Quien no lo dejaba escribir Pero ojalá Que ya le dé permiso De escribir Y... Estamos a medio muslo De que nos dé hambre compañeros Así que... Ya casi Ya casi tenemos un logro Vamos Corre Eh... Fer Dime, dime Prepárate la comida Que empiezo a morir de hambre ¡Uh! ¿Cambió de skin? ¡Wow! ¡Qué guapo skin! Miren Un dinosaurio Eh... Como que arcoiris Se diría Sí, ¿no? Ay, vaya por Dios Come, come, que mueres Come, come, que mueres Ok, compañeros Hemos detenido el hambre Esperemos que nos den el logro Eh... Krillin, ven Déjenle, doy un pico Toma, compi Déjenle, digo Toma Krillin Agárralo, compi Agárralo Y también le voy a dar comida Porque si no Se me va a morir Mi Pokémon de hambre ¡Uh! Estómago de acero Compañeros Dos... Uy, Oscar Ya le estaba dando patatas Agarró mis papas, güey Mira, Krillin Este pollito Rostizado Sabe muy bien ¿Mel estaba adentro? A ver Vamos, vamos, muchachos Todos defiendan a Mel Vamos, vamos Compañeros Vengan todos Por favor Rápido Ay, ay, que la matan Ay, que la matan No, no, no No mate a Saladino No mate a Saladino Ey Tú A mí Apúntame Eso Vamos, más fuerte, muchachos Todo lo que tienes Vamos Ay, vaya por Dios Ay, vaya por Dios Que no le voy a dar Y que me mata Que no le voy a dar Y que me mata Que no le voy a dar Y que me mata Mejor me echo a correr Compañeros Ustedes disculpen Vean, vean, vean La sister está en Planeta Zombie Compañeros Vean, se skin Es de Dinosaurio Disculpen por ese corte Compañeros Pero es que Estaban haciendo ruido Y lo tuve que Hacer el corte Y vamos a recoger Un poquito de arena De arena, eh De madera Y nos metemos Directo a lo que sería La mina Recuerdan que por aquí Había un spawn Espero que no me lo Me lo destruyan Estos compis Aunque ya tenemos Uno más cerca De la casa, ¿no? Así que bueno Daría igual Déjenme agarrar un poquito De madera Porque de seguro Muchos de ellos No traen Acaban de ingresar Solo Oscar ha jugado Conmigo en alguno Que otro episodio Así que a lo mejor Él sí tiene Pero los demás no Vamos a llevarnos Por si necesitan Ustedes disculpen Esto es rápido Tenemos una super hacha La hacha De los enanos Eh ¿Dónde están compis? Eh Minemos Minemos Vengan Eh Creo que por acá Había una como tipo Rabin Eh Por acá Vengan compis Por favor síganme No se vayan a quedar atrás Eh Por acá Compis Compis Así vienen Genial Nos metemos por aquí Yo creo Eh Si es donde venimos El otro día No Pero que no exploramos Así que Yo creo que aquí sería Una buena Zona para minar Uh Por Dios Eh Yo hago parkour Compañeros Como pueden ver Pues Voy de aquí para allá Y de allá para acá Y déjenme Procesar madera Para hacer palitos Y no traje carbón Me recargo en la pared Compañeros Eh Déjenme ver si veo carbón Allá voy carbón Genial Es que cuando lo pido Lo obtengo Eh Compis Disculpenme Voy por carbón Ah Vaya por Dios ¿Qué pasó? Vaya por Dios Mis cosas Mi pico Y mi espada Déjenme Les digo Vaya por Dios No puede ser No puede ser posible Compañeros Que muerte tan absurda ¿Dónde está mi carbón? ¿Dónde está mi carbón? Eh Déjenme Agarro esto Me llevo esto Yo creo que con eso Nada más Eh Me voy a llevar igual 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 Carne de zombie Por si necesito comer Eh No necesito más La verdad Porque allá tengo ¿Dónde está mi carne de zombie? ¿Dónde está mi carne de zombie? Venga Para acá Porque no tengo nada cocinado Ah Tengo el pan Tengo el pan De aquí date tú Con eso me conformo Eh Nos vamos a tener que ir corriendo Compañeros ¿Quién dejó abierta la puerta? ¿Aquí no ven que se meten los mosquitos? Ok Listo Vámonos rápido compañeros A donde están nuestros Fieles amigos Eh Otra cosa que tengo que decirles La verdad es que En el capítulo anterior Eh Di algunos tips Para todos aquellos que quieran Entrar en el mundo de novatos 4 Así que si no lo vieron Qué pena compañeros La verdad Qué pena Qué mal Eh Deberían de verlo completo Porque hay algunos tips En alguna sección del video No diría en qué parte El chiste es que lo vean Uh Miren a alguien Mataron ahí Experiencia Déjenme la agarro Así que si no lo han visto Les recomiendo que vayan Y lo vean completo Eh Hay muchos que solamente dicen Like Y ya No lo ven Así que pues Bueno Eh Iré dejando así información Eso Lo quiero hacer prácticamente Para ver este Quiénes son este activos Y que no nos vayan a dejar Ahí tirados En el En la serie Así que bueno Ya llegamos Ya llegamos Con nuestros compis Eh Vamos a ver Si podemos bajar rápidamente Eh A ver Si me tiro por aquí Me muero ¿No? Oh Ay Casi muero Casi muero Casi muero Compas Casi muero Eh ¿Dónde están compis? Mis cosas Y mis cosas Eh Déjenme les escribo Eh Ya llegué Ya llegué Genial compañeros Mi Mi Pokémon legionario Como siempre Cuidándome Güey Me están dando mis cosas Muchas gracias Krillin Muchas gracias Krillin Como siempre digo Eres de lo bueno Lo mejor Así que esto por aquí Me voy a ir acomodando las cosas Esto por acá Si oyen que alguien tose No se preocupen Scrox Está bien Solamente Son unos pequeños Eh ¿Cómo se dicen? Estornudos Tocidos Y No sé cómo se diga la verdad Muchas gracias Krillin Mi espada No te hagas Mi espada Krillin Mi espada Y mi pico Por favor Mi espada Y mi Pico De Diamond No me digan Que se perdieron Ay Mi pico ya me lo dio Mi espada Mi espada Güey Mi espada Con pi Y mi espada Y mi espada Y mi espada Por favor Oigan ese bug ¿Vieron? Un saludo para Brian Med45 Que nos está invitando A jugar Pero no nos podemos unir Ahorita compa Estamos en pleno episodio Nadie me dice nada De mi espada Déjenme Les vuelvo a preguntar Krillin Tendrás Mi espada Espada con Número 3 Vaya Por Dios No sean así Compis Denme mi espada Güey Esa no es Se va Se va Se va No me digan Que se fue por ahí Vieron lo que le pasó a Oscar Es probable que Esa no la agarré Solo estaba a tu pico No La super espada No Mi espada Mi espada A ver ¿Dónde morí? Caí por ahí ¿No? Aquí Y Si Se la llevo la corriente Estoy casi seguro Que se la llevo la corriente ¿Quién la tiene? Dice Oscar ¿Quién la tiene? A ver Déjenme Salgo de aquí ¿Por qué me hacen Venir para acá? A ver Vamos Vamos Sal Sal Dino Dino Nodo Uy ¿Por qué no fui un dino acuático? Ah Me engañó Oscar No Oscar No mentira Solo tengo la mía Que me hice con el hierro sobrante Vaya por Dios Pues así es como Se pierde una espada Cheta Porque la verdad Estaba muy cheta Ni hablar compis Pues ya que no Vamos a minar un poquito A ver que encontremos No Gracias Oscar Gracias Oscar No creo que me haga falta La verdad Estoy con ustedes Yo sé que ustedes me defienden Así que No os preocupéis Estoy tratando de ver Más o menos Por donde minamos la otra vez Para no repetir Pues me llevo esto ¿No? Me voy a llevar esto Allá arriba veo a Iron Ahorita vamos por él Necesitaría las coordenadas Para ver la altura del diamante Y así poder Agarrar otra espada No se preocupen En los ratos libros Voy a estar pescando Porque la verdad que Cuando uno pesca Consigue cosas muy buenas Eso me lo enseñó Whis Whis ¿Dónde estás? También se te extraña Y la verdad pues Pues si tiene razón ¿No? ¿Está Batman? ¿Dónde? ¿Dónde? Dice Krizin que está Batman Le voy a poner Ataca Usa Impact Bueno A carajo Pero él es de fuego Rayos Creo que no va a poder atacarlo Bueno ¿Dónde estaba el Iron? ¿Dónde estaba el Iron? Allá arriba Mel Solo entra Y se va Creo que tiene problemas De red De su wifi Así que pues Espero que Que pueda jugar Aunque sea un ratito Con nosotros Mientras nosotros Vamos a recoger recursos Ahí viene un zombie ¿No? Sí, sí, sí Ahí viene un zombie Compis Compis No se preocupen muchachos Yo los defiendo Yo los defiendo Ustedes están invitados En mi Planeta zombie Así que pues Me toca defenderlos A todos No se preocupen ¿Qué pasó? ¿Quién apagó la luz? ¿Vieron? Lo puse y se quitó ¿Sí viste Crocs? Sí Eso es raro, ¿no? ¿En serio no tiene nada De pela tu cel? No Se me apagó ¿Qué mal? ¿Ya lo pusiste a cargar? No ¿Qué mal al 2, no? Hashtag ¡Qué mal Crocs! Ok Un poquitín de materiales Creo que voy a bajar Hasta la roca madre De ahí voy a contar Este lo que serían 8 o 9 bloques Hacia arriba Ya que esa sería La altura donde aparecen Los diamantes Y vamos a hacer túneles Un par de túneles 2 o 3 Yo diría yo Y si encontramos Algo bueno Pues Uy, vean Todo lo que se cayó Si encontramos algo bueno Pues genial Y si no Pues Ni modo, ¿no? Ok Aquí están Nuestros compis Muy bien Oscar Por aquí vamos a hacer La bajada Nos vamos a ir Hasta la roca madre Y de ahí contaremos ¡No! ¿Por qué te jugaste? No No se vayan ¿Cuánto tiempo? Ay vaya por Dios ¿Cuánto tiempo tiene Que no jugaba nadie conmigo? La verdad que cuando se unieron Me sentí muy contento Ah, de verdad No les he mostrado Lo que moví ¿Verdad? Para que pudieran entrar Ahorita se los muestro Ok, perfecto Y ponemos una antorcha Eh, solamente se van Aquí era Ajustes Ah, no Pero Ah, bueno Si se puede ver Desde aquí Aquí miren Eh, ven donde dice Ajustes de Xbox Live Debe de decir Solo amigos Yo lo tenía Eh, decía Amigos de mis amigos Algo así Y creo que por eso No podían entrar Le puse solo amigos Y empecé a invitar Y se unieron O sea que Que así funcionó Eh, estoy por acá Compis Dicen que hay un creeper ¿Dónde? ¿Dónde muchacho? Vean, vean, vean Cómo se mueve Está drogado Vean cómo tiene la espada Como que Orándole a la espada Le estaba diciendo Por favor, mátalo Por favor, mátalo Ok, sigamos Nuestro cometido Vamos Ay, Dios ¿Por qué me tenía Que encontrar un lugar Donde hay lava? Ah, ahí está La roca madre, ¿no? Ok, entonces Ese sería uno Eh, este sería el bloque dos En donde estábamos parados Sería el tres Cuatro Cinco Seis Siete Vaya, pues o sea Me estás diciendo Que a esta altura Es donde van a aparecer Los diamantes Ok, bueno Vamos a hacer algo Vamos a irnos por acá Y más por ¡No! ¡No! Ay, Dios mío Ay, Dios mío Es que estoy tonto Vamos Déjenme como Ya estoy viendo Que la voy a liar Y voy a morir quemado Eh, perdiendo todo Come Brian, Brian Disculpame, bro Disculpame Al ratito Este, si puedo Te invito a jugar Eh, creo que no lo tengo agregado Debería de agregarlo Ah, aquí es donde estábamos El otro día, ¿no? Sí, voy a dejar esto aquí así Y Vamos a poner tantito carbón Eh, con tres Yo creo que está bien Que se vayan cocinando Porque vamos a necesitar eso, ¿no? Y vamos a aplicar aquí recto No sé qué nos vamos a encontrar Compañeros Pero nosotros nos vamos a ir recto Recto, recto Todo Vamos, vamos Vamos un poquito más Eh, pongan en los comentarios Si creen que vamos a encontrar diamantes Si es que sí Pongan cuantos Y el que la tiene Vamos a hacer un pequeño Un sub Un sub Me había este Comentado que haga una pared del suscriptor Un muro del suscriptor Así que A lo mejor es lo que hago Y pues Ahí podemos a poner los números De los subs más activos O de los que comenten algo bueno O divertido, no sé Ya veremos cómo hacemos la temática Eh, ¿por qué no me traje una pala? ¿Por qué no me traje una pala? Dios santo A ver Vamos Ahí viene alguien atrás de mí, ¿no? No, no viene nadie conmigo Ah, estoy solo Vaya, por Dios Hay pura grava aquí Eh, vamos a tener que cambiar de rumbo Y nos vamos por acá A ver si aquí no hay grava Creo que no Ok, esto está muy bien Sí me dolió perder mi espada, la verdad, eh Nada más la usé una vez, creo, ¿no? No, ni la usé porque no le pegué al arquero Que le estaba pegando a Mel Así que Se fue sin estrenar la espada Ay, Dios mío Ay, Dios mío Igual este, cuando acabe el capítulo Voy a jugar un ratito detrás de cámaras con ellos Porque ya tiene, la verdad, mucho que no jugaba con alguien Entonces, pues sí, sería bueno que estuviera aquí con nosotros Ok, amigos, disculpen por los cortes Pero es que la verdad, empiezan a hacer ruido aquí en mi casa Ustedes saben, pues hoy es día de aquí de la independencia de México Entonces se están preparando para fiestas y eso Así que les pido una disculpa por eso Eh, pero vamos a seguir con nuestro video Eh, no me di cuenta y puse lo que sería el lingote de oro Nadie me dijo, se manchan, en serio Yo quería iron para hacer picos Y nadie me dijo que estaba poniendo el lingote de oro Pero bueno, ya tenemos seis Vamos a proceder a hacer este, otros dos picos Eh, ya me acabé el que tenía No tengo palitos No, me regresaron mis palitos tampoco Vaya, por Dios Ok Entonces, como les decía, pues Vamos a minar un poquito más Eh, se acaba de ir Oscar y Berg Nos dejaron sin decir adiós Tiene un casco de oro Está bien guapo el skin de Krillin, ¿sí o no? Bueno, niéguenmelo Se ve bien chido, la neta Me gusta mucho, me gusta mucho Eh, ok Eh, tengo que poner un poquito más de carbóncito Eh, bueno, mientras que está allá Vaya Oscar Se acaba de salir Oscar Oscar San, Oscar San 21 A ver, Oscar, 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 Oscar Oscar, Oscar, ¿dónde estás Oscar? Eh, voy a invitar a los que están conectados aparte A ver si alguien se quiere unir Eh, perfecto Es más, vamos a invitar a todos Para que vean que sí, estoy invitando a todos Eh, acabo de ver el nombre de Hank Eso me recordó Que Hank está preparando Un mapa muy épico La verdad que les va a gustar bastante Es un mapa con comandos Es un mapa de Mejor no doy más spoilers Este, si le quisieran ver De qué va tratando Les invito a que vayan a su canal La verdad que ese mapa está muy genial Yo solo le ayudé a hacer Lo que sería la tienda Para comprar cosas Así que, pues Pues todos los créditos a Hank La verdad, eh Se está rifando Lleva ya bastante tiempo Haciendo lo que sería ese Ese mapa para sus subs Así que Pues en cuanto esté Se los haremos saber Para que se diviertan con el mapa Hagan una serie O yo que sé La verdad está Está muy, muy épico Así que Bueno, ya casi acabamos de invitar Si no mal no recuerdo Tengo 120 y tantos Este Uy, se acaba de unir Escalo, lo vi ahí enfrentito Me parece como mago Eh, son 120 y tantos Contactos que tengo Ay, vaya por Dios A ver Ok, estoy invitando a todos Eh, eh Tengo algunos más por agregar La verdad No he podido No he tenido tiempo Pero acabando esto Lo hago Ok, genial 124 invitaciones Que mandamos Y esperemos que se unan Eh, nos llevamos el Iron Y Esto lo vamos a dejar aquí Por si alguien quiere cocinar Así sirve De que nos hacemos espacio Ok, perfecto Esto por acá Esto por acá Que me estorba Y esto también Que me estorba Ay Genial Me acabas de romper algo Compañero Me acabas de romper Mi pechera Eso te costará 8 de Iron Estas ¿Por qué me pegas? ¿Pero qué te hice? Sería muy triste Que se cayera la lava ¿No? A ver A ver Oh ¿Qué? Pinche hacker Vean, vean, vean Vean, vean, vean ¿Vieron? Pinche hacker A ver Creo que lleva la Creo que lleva la No nos precipitemos Uh, redstone Para mí Genial Y carbón Sí Venga, venga Vamos Un poquito más Vamos a minar Solo un poquito más Uh, hierro Perfecto El hierro es bienvenido Oh, Krillin Encontró un spawn Déjenme le digo Voy, voy Voy Que estoy Grabando A ver si nos deja ver Qué contiene el spawn Claro que se lo voy a dejar Las cosas que tenga Eh, ¿dónde estaba Krillin? Krillin Está por allá arriba Eh, vamos a tratar de llegar Hasta donde está él A ver qué contiene el spawn Espero que no sea el mismo Que habíamos visto la otra vez Ok, creo que se vino por aquí Eh, pues no Por aquí no Eh, ¿por dónde te fuiste el muchacho? Por allá abajo A ver, ¿dónde estás? Está allá arriba Eh, ok Por aquí Por aquí Por aquí No pasamos Vamos a hacernos espacio Vaya, por Dios Brinca A ver Ahí te voy, Krillin Ahí te voy Tranquilo Tranquilo Que no pan del cúnico Creo que es por aquí Por aquí Brinca Ah, vaya, por Dios Que no puedo pasar Ahí está Perfecto Y llegamos hacia Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ok Iluminamos la zona Para poder ver bien Eh, ok Creo que está allá arriba O sí Creo que sí es el que Habíamos visto la otra vez, ¿no? A ver Si tiene algo Oh, vean Una manzana dorada Semillas de sandía Que no tengo Y semillas de calabaza Que sí podría agarrar Déjenle digo a Krillin Este, quédatelo, bro Quédatelo Eh, quédatelo, bro Oh, Blaze Blaze acaba de unir Compañeros Este es un gran capítulo Con todos mis compis No, lo puedo Hércules Oh, un sub Un sub Hércules 6, 7, 5, 5 Igual bienvenido A la serie, brother Bienvenido Pues creo que este episodio Ya se hizo largo Lo voy a terminar aquí Y vamos a continuar El siguiente capítulo Con todos ellos Déjenme los reúno Oh, Krillin me dijo Que me lo quedara A ver Pues bueno Si Krillin este dice Pues hay que hacerle caso Él es el Pokémon Él sabe, ¿no? A ver, ok Esto por acá Un huesito Esto también me lo quedo Y un pancito Genial Eh, déjenme les digo Eh, estamos abajo Del respawn A ver si me entienden Espero que sí Allá veo otro tag Uno, dos, tres tags Eh, tendría que haber cuatro Eh, ok Eh, déjenme les digo Eh, despídanse Del cap 18 Acaba de llegar Y le estoy diciendo Que se despida Vamos muchachos Despídense Nadie Ah, Hércules Dice Adiós Adiós Compi Adiós Vamos a terminar Por aquí De Blaze También dice Adiós Eh, quién más Quién más Compis Quién más Hola Creo que ya Nada más Bueno, sin más que decir Espero que les haya Chao Suscríbanse Dice Krilin Sí, suscríbanse Por favor Cierto, cierto Ahorita que Krilin Dijo eso Quiero agradecer A todos los subs Que llegaron nuevos Quiero darle las gracias Eh, dice Denle like Suscríbanse Y no olviden Activar la campanita Eso también es Este Muy cierto Vean Su skin Otro Dino Somos la familia Dino Hashtag La familia Dino Como les iba diciendo Pues quiero agradecer A todos los subs Nuevos que llegaron Ya que nos hicieron Salir del número Maldito El 666 Por fin lo libramos Compañeros Eh, ya somos 674 zombies En esta querida familia Así que Muchas Gracias Sin más que decir Pues me despido De ustedes Eh, aquí junto A mi amigo Oscar y Blaze Y nos vemos En el siguiente episodio Así que hasta la próxima Pandilla Y Bye bye Está mareado ese ¿Qué le pasa? Ey, muchacho Si tú sientes Que te pica la colita En una de esas Tienes lombrices A ver Vamos a ver Si lo podemos tirar Y A ver Ay Ay, creo que me huyó Oh ¡Suscríbete al canal!